¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bueno, Juan! Vete a poner que tiene que sacar al centro. Tiene que sacar al centro. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga, va, Pablo! ¡Venga, va aquí! ¡Vaya! ¡Aquí está tenso! ¡Agaño! ¡Ale! 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 ¡Adri! ¡Adri! ¡Eso es! ¡Javi! ¿Lo ha dicho? ¡Expera! ¡Ale! 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 ¡Lo ha dicho! ¡Ale! ¡Ale! ¡Siguiera! ¡Siguiera! ¡Bien!